Willem Klaes Heda, Bodegón, Mesa del almuerzo con pastel de moras. La voz Stilleben, para designar los cuadros que tienen por tema objetos inanimados, frutos, flores o utensilios de uso cotidiano, procede del historiador de arte holandés Howe Bracken. En alemán se denominó Stilleben, en francés Nature Morte, naturaleza muerta, y en español Bodegón, aunque en ciertos casos, cuando no se trata de comestibles o utensilios de cocina, también en español se llama naturaleza muerta. La historia de los bodegones se desarrolla paralelamente al arte del paisaje, es decir, que el tema deja de ser un fondo o un segundo término para convertirse en un motivo principal. En el siglo XVI fue cuando ese desarrollo alcanzó su apogeo en el arte holandés, y el género llegó a ser la especialidad de numerosos pintores. La pintura holandesa principalmente, con su tendencia a la inmovilidad, a lo estático, sintió especial predilección por este aspecto del arte. En un cuadro como el pastel de moras, de Heda, hay tres detalles que llaman nuestra atención por el virtuosismo con que su materia se hace real. El esplendor metálico de los platos artísticamente trabajados, el frescor del vino contenido en los vasos, y el sabor del apetitoso pastel. Hay que admirar después cómo la simple yuxtaposición de objetos inanimados puede engendrar un organismo vivo donde cada cosa encuentra su lugar preciso. El vaso tumbado y roto es un motivo que recuerda la vanidad de las cosas, una idea que invita a la reflexión. Asimismo, el reloj, bellamente cincelado, la presencia del cual en esta mesa de comedor resulta algo insólita, pertenece al mismo conjunto de vanidades. Así, en este bodegón, el pintor va más allá de la simple representación de objetos. Gracias. 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 Gracias.